¡Action! Funtiveros, el señor Berman y el señor Spigelman se preguntan si usted estaría dispuesto para dirigir la segunda unidad. ¿Vas a ver qué poderío tienen estos americanos? No, no, sorry, sorry, ala, ala, ala. ¡Sorte! ¡No, no! ¡Sorte! Mr. Scott, tenemos que hablar del personaje. Esto de ser estrella es un coñazo. Vámonos a comer con todo el mundo. Funtiveros está en cuelgamuros. ¿Y eso qué es? ¿La cárcel? Tenemos que ayudarle. ¿Nosotras? Tú y esa pandilla de cagaos no tenéis ni para joler idea de qué va esto. Y tú sí. Gracias a la niña. ¿Y dónde has visto tú una niña por aquí? ¡Selph! ¡Vámonos! ¿Y qué podemos hacer nosotros? Un puñado de pobres cómicos. Pasado. No, no, no. ¿Pudí vaciar en medio de ti? Si nos sale bien, puede armársela de San Dios. Yo ya no tengo edad, ¿eh? Falvicio es bien que la tienes. Oye, ¿qué? Lo que no entiendo es por qué no pude ir yo. No, 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 porque solo vienen los cristianos. ¿Qué diablos es eso? ¡No, no, 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 no! No, 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 no. ¡Qué diablos! Tienes! ¡Tienes! Mirala, estoy cogiendo una tirria, la Isabel. ¿Esta? Menuda tiparraca la tía. Gracias por ver el video.